Julián, ¿qué te dejó el primer partido? La verdad nos dejó buenas sensaciones, tanto para mí como para el equipo. Estuvimos muy enfocados, bueno, arrancamos con un resultado desfavorable para nosotros, pero la verdad supimos mantener la calma y sacar el partido adelante. Fue un empate que no nos favoreció, pero bueno, dentro de todo estuvimos felices por el rendimiento del equipo. El equipo mostró buenas intenciones de los futbolísticos. Sí, sí, obviamente, desde el principio tuvimos buenas intenciones, sabemos lo que jugamos, sabemos lo que queremos y nada, las cosas en equipo salieron muy bien. Para un arquero como vos fue una tarde muy tranquila, salvo el final después casi no llegaron. Sí, sí, la verdad tranquila, tranquila porque no hubo mucha llegada, muy tranquila, aparte la defensa muy sólida, te da confianza, pero la verdad muy bien en todos los aspectos. ¿Cómo esperan este partido adelante Paraguayo? Se nos viene un rival difícil, Paraguayo es un equipo agarrido, pero vamos a tratar de llevarlo de la misma manera y tratar de proponer nosotros siempre desde el principio. ¿La idea es jugar igual en todas las canchas? Sí, obviamente, obviamente, la idea que nos da el ruso es la misma, tratar de imponer el juego en nosotros y de ahí ver cómo se da el partido, pero el juego lo vamos a poner siempre nosotros. Obviamente en un torneo corto como este lo ideal es sumar de a tres. Sí, es obvio que lo ideal es sumar de a tres porque bueno, es bueno para el equipo, aparte el torneo tiene seis partidos nomás y vamos a tratar de sumar a tres siempre. ¿Por el trámite del otro día se perdieron dos puntos que hay que ir a buscarlos el lunes a la cancha de Liner? Totalmente, totalmente, son dos puntos que se perdieron que eran muy importantes para nosotros porque estábamos en nuestra cancha, porque queremos la victoria en nuestra cancha, siempre va a ser favorable para nosotros, pero bueno, estamos tranquilos porque sabemos a lo que jugamos y vamos a tratar de imponer el juego nosotros, como ya repetí. Bueno, ya llevas dos partidos en el arco de Canva Ceres, ¿de a poco te vas a ir afianzando, mostrando tus condiciones? Sí, la verdad que estoy muy tranquilo, los compañeros me dan mucha tranquilidad a mí y bueno, hay que aprovechar estas oportunidades porque no se dan todos los días y tratar de sumar la mayor cantidad de minutos posible. Gracias.